¿Qué es lo que se hace en este tipo de eventos? Por ahí las bocas de tormenta se suelen obstruir con botellas plásticas, con bolsas de nylon. Entonces lo importante es mantener precaución ante eso para lograr que los sistemas funcionen como corresponde. Y está la vista también de que a pesar de la intensidad de la lluvia no estamos teniendo problemas, gracias a Dios. Y eso es producto de un trabajo que se realiza a diario en la limpieza del zanjeo, el corte de los yuyos. Y para que todo esto funcione. Por eso la colaboración de toda la comunidad es muy importante. Con respecto a lo que es la red de cloacas, bueno, también la prevención de no arrojar algunos elementos que puedan obstruirla. Sí, la verdad que sí. Normalmente recibimos una serie de reclamos donde obviamente el usuario nota que hay un sobrenivel de la cloaca. Y cuando nosotros vamos a hacer la limpieza, vamos a ver cuál es el problema. Por ahí nos encontramos con que tenemos botellas plásticas, pañales, muchos pelos, que por ahí la gente descarta. Por ahí la más fácil es decir, la tiramos al inodoro, tiramos a la cadena y listo. Y eso con todo lo que acarrea la cloaca, porque nosotros hacemos todo un tratamiento de la red de cloacas con bacterias, que es una aplicación muy costosa para el municipio, pero a pesar de eso se realiza todos los meses, que nos ayuda a poder ir logrando que la bacteria se vaya comiendo toda esa grasitud de la cocina, todo ese tipo de cosas, para que la cloaca funcione con normalidad. Pero ante la situación en la que nos encontramos con botellas, como dije recién, pelos y ese tipo de cosas, pañales, trapos, bueno, ahí se produce un colapso, por sobre todo de la parte domiciliaria, que es donde tenemos un caño de 110 milímetros, perdón, y obviamente se obstruye con mucha mayor facilidad. Entonces, recomendar a la gente también que tenga precaución en eso, para que podamos tener un funcionamiento de la red más uniforme y que no nos encontremos con este tipo de problemas, que en definitiva el que termina sufriendo de esto y es desagradable tener una cloaca rebalsada en el hogar, porque bueno, indudablemente eso tiene olor y residuos que no está bueno tenerlos. Cristian, bueno, lo decías vos, afortunadamente no tuvieron ningún caso de alguna casa que ha sufrido el ingreso de agua o algún barrio. No, no, solo tuvimos un evento con un vecino, pero que fue un problema de un desagüe interno de su propio patio, que bueno, sí lo asistimos, como es lógico, es decir, siempre estamos a disposición de todo el que necesite, pero bueno, solo eso. Después, en lo que sea del funcionamiento de todos los desagües, estuvieron funcionando perfectos, más allá de que tuvimos una lluvia de más de 100 milímetros en un corto lapso de tiempo, pero bueno, la tormenta fue tranquila, no tuvimos viento, no tuvimos caída de árboles ni ramas, o sea que gracias a Dios todo normal. No solamente es previo a la lluvia y durante la lluvia, sino también después de esta, también hacer que esos recipientes que hayan acumulado agua, tirar esa agua para que no se propague lo que es la infección del dengue. Sí, sin duda, sin duda. Eso es fundamental porque en esta época, bueno, como todos ya sabemos y hemos sufrido en carne propia una invasión de mosquitos terrible. Y bueno, la única manera de controlarlo, eso es que todos los que tengan residuos o cacharros en la casa o cualquier elemento que pueda acumular agua, descartarlo, darlo vuelta para que no se siga propagando el mosquito, porque bueno, hemos tenido casos de dengue en los que hemos trabajado, hicimos el bloqueo del domicilio, que bueno, que gracias a Dios fueron todos casos que no son locales, sino gente que ha viajado y bueno, lamentablemente ha traído el virus para acá. Y después se ha hecho, bueno, como dije recién, más allá del bloqueo, se hace una fumigación en ocho manzanas periféricas al lugar donde está el infectado y se recomienda, sí, por sobre todo, y lo más importante es mantener limpio y no dejar recipientes en lo que se pueda acumular agua, por ende, y criarse el mosquito.